No me puedes mirar, no me puedes besar No me puedes mirar, no me puedes besar Te quiero encontrar, pero no sé dónde está Pero no sé dónde está, no sé dónde está No me puedes mirar, no me puedes besar No me puedes mirar, no me puedes besar Te quiero encontrar, para poder besar Pero dime dónde está, dime dónde está No me puedo mirar, no me puedo encontrar No me puedo mirar, no me puedo encontrar No me puedo mirar, no me puedo encontrar Solamente yo que quiero besar No me digan que me quieres sin sentirlo a veces Yo te quiero mucho aunque sé que no parece El tiempo sabe lo que uno se merece Y yo te esperaba desde hace nueve meses No sé cómo hacer las cosas para que regresen Y nuestros corazones para que vuelvan a quererse Están en ti, si te nace voy a esconderse Nuevamente el amor que un día pudo romperse Quiero recuperar todo el amor perdido Que un día nos dimos pero hoy está vencido La fecha de vencimiento desde que yo estoy perdido Que la fecha de mi muerte desde que no estoy contigo Sabes de lo que canto y sabes de lo que escribo La vida me ha quecho tanto que se volvió mi enemigo Pero no guardo rencor por todo lo sucedido Solo quiero que la vida sea justa conmigo Y él diga que muera, no quiero que llores Ni mucho menos que te acerque y que me tire flores Siga con estando muerto, quiero que me ignores Porque no parece justo cuando muera tú me llores No me puedes mirar, no me puedes besar No me puedes mirar, no me puedes besar Te quiero encontrar pero no sé dónde está Pero no sé dónde está, no sé dónde está No me puedes mirar, no me puedes besar No me puedes mirar, no me puedes besar Te quiero encontrar para poder besar Pero dime dónde está, dime dónde está No me puedo mirar, no me puedo encontrar Solamente yo te quiero besar No me puedo mirar, no me puedo encontrar Solamente yo te quiero besar No me digas que no, no me quieres más Si fuera por mí yo te iré a encontrar Pero te quiero besar, yo te quiero besar No me digas que no, no me quieres más Si fuera por mí yo te iré a encontrar Pero te quiero besar, yo te quiero besar No me digas que no No me digas que no, no, no No me digas que no No me digas que no, no me quieres más No me digas que No me quieres más Yeah Brenner